bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión relacionado con avengers endgame y tranquilos que no hay spoilers es algo muy interesante lo pueden hacer desde su teléfono o desde el computador en este caso estoy en el computador entonces miren lo que pasa cuando escribimos tano nos aparece esto y ahora vamos a hacer clic encima en el guante se empieza a desaparecer todo increíble como esto miren el chasquido del guante de danos esto es lo que hace miren aquí arriba empezaron a bajar los resultados eliminó los resultados creo que eliminó al cerca de la mitad de los resultados ahora vamos a darle otra vez al guante a ver si ya se elimina o qué ay miren miren los restauro restauro vamos a ver otra vez esto es algo muy interesante pruébenlo no 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 Gracias.